El pastor Augusto César Marenco dio a conocer que en Nicaragua hay que trabajar siempre alrededor de los valores espirituales y familiares para así erradicar tanta violencia. Lo hemos venido diciendo desde hace muchos años que el problema, por ejemplo, de la violencia, femicidios, ahora una nueva forma de estar matando a las mujeres y haciendo daño a las personas es llevándose, secuestrando o tomando a jóvenes, que es lo último que hemos estado viendo en este comportamiento social. Y para mí hay dos cosas que son claves en este momento. En primer lugar, tenemos que reconocer que esta sociedad, nuestra sociedad, está necesitada de Dios y de los principios y valores de Dios. El pan de la bondad y el pan de la rectitud, el alimento del pan de la rectitud que representa la palabra, la palabra de Dios, es totalmente indispensable en una sociedad que está perdiendo esos valores espirituales. Yo creo que la palabra, los principios del reino de Dios tienen que ser llevados en el corazón de esta sociedad. Esta sociedad no se cura con leyes, esta sociedad no se cura matando a los delincuentes solamente, como decir así, o solo ojo por ojo, diente por diente. Esta sociedad se sana con el pan de la rectitud, de los mandamientos, de la palabra de Dios y con la bondad de la misericordia. Marenco agrega que los valores es el pilar fundamental de la sociedad. Y cuando esos valores que provienen de los mandamientos de la palabra de Dios se pierden, nuestra sociedad se hunde. Entonces, la sociedad, nuestra sociedad, estamos enfermos y necesitamos sanidad. Y creo pues que ahí es donde las palabras de Jesús cuando dijo vosotros soy la luz y la sal de la tierra, creo que entre en acción. Creo que el trabajo de la familia, el trabajo de las misiones espirituales en las iglesias, el trabajo de curar, de llevar principios preventivos, equipamiento y formación preventiva en la familia es básico para que no se sigan haciendo daño a jovencitas, a niños, a matando mujeres y violentándonos unos a otros. Noticias 12, Darlene Tellez.